Vaya, vaya. Llevo unas 24 horas siendo un gran aventurero y ya están las vidas real, ¿eh? Tengo aquí la sala de Minecraft, que esta raíz es yo, y oye, no me quedo tan mal, no me quedo tan mal. Deja un poco blandengue, pero a hacer apaño. Hoy vamos a ver un vídeo sobre los... vamos a hablar sobre los Unbox de Nintendo Switch, que hay ya algunos muy chulos y algunos que están por venir, así que vamos adentro. ¡Suscríbete al canal! Y también con sus toques RPG, algunos juegos que ya podemos encontrar en la Nintendo Switch y le vamos a poner un sitio de calidad a esos juegos que creo que merece la pena, que va a ser la que da mayoría. Y juego que aún no ha salido, que muchos de vosotros a lo mejor no sabéis que va a salir, y vamos a dar aquí la sorpresita, ¿vale? Porque quien se porte mal, coja los precios, te lo doy, ¿eh? Cuidado y todo. Bueno, vamos a empezar a hablar por el primer juego, no sé si hacerlo por orden... Sí, más o menos vamos a hacerlo por orden, ¿vale? Vamos a hablar por el primero, así, en ese estilo de sandbox, el castillo y demás que salió en Nintendo Switch, que es el Minecraft, que recordemos, vayamos allí por allá por mayo de hostia la más short time. Mi cago en la madre que la pareja. Esto es que, adiós, lo hice yo y no lo hice con mucho amor. Vamos a viajar hasta mayo de este año 2017, cuando salió Minecraft para Nintendo Switch, la Switch Edition. Este juego salió en principio con algunos pequeños fallos, sobre todo en el tema de FPS, ¿vale? Que en el modo portátil sufrió alguna bajada de FPS. Y a medida que ha pasado el tiempo lo han ido utilizando, ya sí podemos disfrutar de una versión, vamos, de 10, ¿vale? De Minecraft. Ya, si mal no recuerdo, se autorizó incluso para que se lo pudiera ver a 1080 cuando lo ponemos en el dock para la Switch. Así que ahí está, de lujo. Y encima, cuando saque lo de Minecraft Riga, que sabe lo que es, ¿no? Que podemos jugar un servidor todos juntos, ya sea usuario de PC, de Xbox o de Xbox One, o de Nintendo Switch. Vamos a poder jugar todos con todos. Así que eso se merece, no sé, un like, un sub y un... Y un sello de... 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 De sopa de tú, ¿vale? Este juego, para quien no lo tenga, lo recomiendo cuando lo tengáis en PC. Uff, esto está caro de peón, ¿eh? Esto está caro de peón. Vale. Pero aún así lo recomiendo la Switch, porque es una auténtica gozada, ¿vale? El poderlo jugar ahí donde vaya. Así que os lo recomiendo también. Eso, está a un precio, creo que está de 30€. A mí me parece un poco elevado, pero ya sabéis que en consola, pues, aumentaron el precio un poco en relación a PC. Pero bueno, es lo que hay. A ver si más adelante pillamos una buena oferta y pilláis el juego, porque está muy recomendado y muy bueno. Luego, pasado unos meses, llegó justamente hace unos días, el pasado jueves, ¿vale? El Stardew Valley para Nintendo Switch, que fue una grandísima sorpresa. Que... Estábamos todo el mundo, bueno, sabemos que va a ser el juego, pero no sabíamos fecha. Y un día antes justo, dijo el creador de Stardew Valley, mañana mismo... No. Pasado mañana sale. Fue dos días antes, creo. Y nos quedamos todos, hostia, ya, ya, va a salir tan pronto. Y la verdad es que yo lo tuve en Steam, lo jugaba el año pasado. Y estaba el juego, pues, muy verde todavía. No sé si estaba en alto o beta, pero no estaba traducido en español. No había los diferentes mapeados, ¿vale? Que ahora podemos empezar, pues, una granja en un sitio que sea de muchos bosques, de lagos... También hay uno que es especial de minas... La verdad es que está muy chulo. Y me está enganchando de una manera increíble. En PC ya me gustó jugarlo en PC, pero... Es que no sé qué tiene la Nintendo Switch que te hace jugar a los juegos más aún. ¿Vale? Aunque tú lo disfrutes mucho en PC o en la Play 4, donde sea... El hecho de poder llevártelo a cualquier sitio o poder jugar también en el televisor... Es un punto muy a su favor. La verdad es que... Sí, señor. Ya debo llevarle por lo menos 4 o 5 horas al juego. Porque, vamos, tiene tela. Y aunque mi granja por ahora es un poco budrecilla, pero bueno, espero que poco a poco vaya... Vaya aumentando la cosa y... Y me haga un buen imagero. Yo he elegido personalmente la granja de las minas, porque eso de tener ores tan cerquita... Pues mira, emora. Lo que pasa es que hay menos hueco para poner la granja de animales, para poner los cultivos... Pero bueno, es un reto para mí, ya que yo en el principio jugué en PC la versión en la mina stand... En el mapa estándar, pues habrá una oportunidad de superarme a mí mismo. Así que ya iremos bien. El juego una maravilla, vale. Va perfectamente. No tiene caída de frey ni nada. No sé si habrá por ahí algún pequeño bubu y tal. Yo por ahora no he encontrado con nada. Me va muy bien. Y eso, está totalmente en español y seguramente cuando se actualice en PC para el online también lo veamos en Nintendo Switch. Ojalá tuviera juego cruzado. Creo que no se ha dicho nada, pero bueno, supongo que no. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos con otro juego que me ha impresionado bastante y es el anuncio de Terraria para Nintendo Switch también. Ya sabéis, un juego sandbox en dos dimensiones, muy similar a juegos como Minecraft, vale, pero en 2D y me ha enfocado a la aventura, a pelea con monstruos. Es un juego que me enganchó también muchísimo en Steam, vale. Tiene también la posibilidad de crear seres dedicados como tiene la Switch, al igual que además esto de consola, ¿no? Simplemente tiene un modo online cooperativo, pero aún así merece mucho la pena, ¿eh? Es un juego que para jugar con amigos y eso está muy, muy chulo. Y va a salir cuando salga en PC la versión 1.3, que van a traer más mejoras, más armaduras, más... Así que otro sello, vale, otro sello recomendado porque Terraria es un juego de 10. Es un juego indie muy, muy chulo. Así que a por ello. Terraria aún no tiene fecha de salida concreto, así que tocará esperar. Mi apuesta, pues yo diría que antes de 2018 lo veremos, ¿vale? Entre los Switches, pero claro, es mi opinión. Así que una fecha por poner, así que no puedo subir nada. Luego tenemos también, que debe estar acá, ¿eh? Yo diría que esté aún más seguro, va a salir antes de Navidad. El Portal Knight, ¿vale? Este otro genial juego que también lo he jugado en Steam. Es un juego que gráficamente es muy bonito en tres dimensiones, con personajes que podemos personalizar como de la gana. E incluso aquí en Sopa de Tokio, creo que grabé con amigos una serie de este juego. Lo dejaré por aquí, a ver si lo encuentro, ¿vale? No sé si en este o fue en mi canal anterior o no creo que fue en este. Creo que sí. Y eso, es un juego también de crafteo, aventura, de posibilidad de crear nuestra propia casa o castillo, lo que es crear y crear. Pero con la peculiaridad que vamos de isla en isla, ¿vale? También tenemos que matar a muchos monstruos, a monstruos finales. Cuando yo lo jugué también estaba en una fase, fase alfa o beta, no recuerdo. Y seguramente ahora cuando lo vuelve, cuando lo se tome, ¿vale? Pues habrá avanzado muchísimo. Yo recuerdo que aún no tenía ni las mascotas, no se podía conseguir mascotas. Este juego también me gusta tenerlo en Switch y sale a buen precio porque eso es la posibilidad de jugarlo con mi amigo de Switch Party, que es un grupo que ya sabéis que tengo en Discord, ¿vale? Con lo cual juego con ellos. Que siempre abajito en la descripción le dejo el enlace, que es un enlace que está abierto, pueden entrar en el que queráis y jugar con nosotros. Y eso, el Portal Night, otro juego que se merece un sello de juego, ¿vale? De Sopa de Tokio, porque es un juego divino. Sobre todo para jugar al cooperativo, hasta cuatro jugadores puedes jugar, ¿vale? Muy, muy chulo. Y luego, otra sorpresa, que también se anunció hace unos días. Son sorpresas que, ya digo, de Nintendo Switch es un día hasta otro, saliendo novedades, nuevos juegos, sorpresas. Es increíble. Este se nos va para 2018, sin fecha en concreto. Se llama My Time at Portia, ¿vale? Es otro juego que mezcla crafteo, mezcla aventura, RPG. Este creo que está más enfocado al RPG y aventura. Porque también tiene sus dosis de crafteo, ¿eh? Y es una mezcla, no sé, entre Animal Crossing, Harvest Moon, Dark Cloud. Tiene varios juegos que, bueno, el My Time at Portia bebe de esos juegos. Y tiene una pinta increíble gráficamente, me ha encantado. Es un estilo gráfico así como de estudio Ghibli, muy bonito todo. Estaréis viendo seguramente por aquí imágenes o un trailer, no sé lo que voy a poner, pero bueno. Este, ya os digo, no tiene fecha en concreto. Tendremos que esperar, aún así, en cuanto yo sepa algo, haré un vídeo y lo pondré por aquí, ¿vale? En eso para tú. Y es un juego recomendadísimo, que también se lleva unos cuantos de calidad. Y vamos a terminar el vídeo con Halo Dragon, ¿vale? Este juego que fue financiado el pasado verano por el Kickstart. Y el cual yo lo apoyé porque es un juego que me enamoró desde un principio también por su mecánica, ¿vale? Que es un estilo... Bueno, recuerda muchísimo al Fantasy Life de 3DS, no sé si habéis jugado, pero recuerda mucho a su juego. Y eso mezcla, pues, típicos, Harvest Moon, Animal Crossing, esos juegos así, ¿vale? También de Minecraft. Mecla todo ese juego. Y tiene una pinta increíble, ¿vale? Gráficamente es muy, muy bonito. También tiene online cooperativo. Y va a salir para todas las formas, ¿vale? Llegó a su máximo en el Kickstart, va a salir en Equipo, en PC, en Play 4 y en Nintendo Switch. Y, obvio, yo me lo voy a pillar para Nintendo Switch porque, ya os digo, este juego parece pensado para esta consola, ¿vale? Porque es un juego, una estética muy a lo Nintendo. Y tiene una pinta increíble. Este, en un principio, va a salir en junio de 2018, ¿vale? Entonces, no sé si sufrirá algunos detrás o no. Va a haber una beta, pero solo en Steam, en PC. Y para consola, pues, saldrá el día de su salida. Y, pues, yo creo que nada más, chicos. Bueno, este también se lleva en un principio de carita, por supuesto. Porque es un juegazo. Hoy he traído seis juegos, ¿no? Sí, seis. Juegos Sambo, que he recomendado 100% por Sofa de Tou, aquí para Nintendo Switch. Y esta consola, que a mí me está sorprendiendo más, porque ya no solo podemos ver juegos, pues, para adultos, ¿no? Como puede ser el próximo que va a salir, el Doom, el nuevo Warfare Stain. Juegos así, también, como de ellos Zelda, vamos a tener Mario, vamos a tener Steel Party, Indie, el juego de la propia Nintendo. Es que va a tener de todo, ¿vale? Y es increíble. La verdad es que estoy muy, muy contento con ello. No puedo hacer lo mismo de esta espada, que está hecha una puñetera mierda. Pero bueno, chicos. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, apoyad ahí con un buen like, con una campanita, si queréis estar al tanto de lo que subo. Y ya nos vemos en el próximo vídeo de Sofa de Tou. Tengo varios por editar, por subir. Pero bueno, todo su tiempo, poquito a poco, quería hacer este porque lo veo bastante interesante. ¿Vale? Hacer un recuento de lo que tenemos. Así que ahora, hasta la próxima. ¡Gracias!